Hola que tal amigos, les habla Ismael Azuara y les da la bienvenida al primer capítulo de la temporada 2022 de su programa Quita los ojos del balón. En esta ocasión vamos a analizar cuatro jugadas del playbook ofensivo del coach Kirby Smart. Vamos allá. La primera jugada que vamos a analizar es una jugada de RPO de prelectura, es un diseño muy sencillo. Este es nuestro hombre en conflicto, si este corner va hacia atrás, Bennett va a quitar el balón de la posible carrera y va a lanzar a la ruta Hitch que desarrolla este receptor. Una jugada muy sencilla en su concepción, vamos a verla en su totalidad. Bueno pues la jugada comienza, Bennett está leyendo a este corner, el corner se va hacia atrás y él decide enviar el balón a una fácil, fácil ruta para un primero y diez. Vamos a verlo nuevamente, observen a Bennett y su lectura. Él ya sabe ahí, ya ni siquiera hace bien la finta de que va a dar el balón. Él ya sabe que va a lanzar el balón para una muy buena ganancia de más de diez yardas. Vamos a verla nuevamente por última vez. Ahí está, hace la lectura y decide lanzar el pase a la ruta Hitch. Pre-snap RPO. Siguiente jugada, esta es otra RPO, pero esta es una RPO normal. ¿A qué me refiero con normal? Es una RPO de post-lectura en donde nuestro hombre en conflicto es este linebacker. Si este linebacker tiende a la carrera, Bennett le quitará el balón al posible corredor y lanza el balón hacia la ruta lateral, a la ruta Arrow que está desarrollando este ala cerrado. Mientras que finalmente este corredor hace una pantalla de bloqueo con su posible ruta hacia adelante. Vamos a observarlo. Ahí está, el hombre en conflicto va hacia adelante y queda completamente desmarcado el ala cerrada para una fácil anotación. Aquí lo vemos, este es nuestro hombre en conflicto. Aquí ven a Bennett leyéndolo. Él ya decidió, lanza el pase y la anotación es muy, muy tranquila. Vamos a verlo nuevamente. Ahí baja el hombre en conflicto y deja completamente solo a la ruta Arrow de este ala cerrada. Vamos a verlo desde atrás. La lectura del hombre en conflicto. El hombre queda solo completamente y pues la decisión es muy, muy fácil para Bennett. Siguiente jugada. Esta jugada es una jugada de split zone donde hay toda la línea hace un esquema de bloqueo de zona. Mientras que este H-back sale por detrás de la línea y toma a este ala defensivo que queda sin cobertura, sin bloqueo. Creándose el efecto de split o de partir a la defensa en dos. Creándose un hueco que será explotado por el corredor. Vamos a verlo. Ahí observen. Este es el momento justo donde se hace el split. Aquí ya está el hueco que será aprovechado por el corredor para una gran, gran ganancia. Vamos a verlo desde la parte de atrás. Y observen a este H-back. Sale por detrás, toma a su ala defensiva y se crea este gran hueco aprovechado por el corredor. Esta es una jugada de split zone. Ahí lo toma. Y la defensa está partida en este momento. Es una jugada que no requiere de mucha ciencia, pero sí de mucha sincronía. Observen, los movimientos de la línea son bloqueos de esquema de zona. Y pues ya le toca al corredor buscar el daylight. Entonces, esta es una jugada de split zone. Siguiente jugada. Esta es una jugada de counter, pass. Es una jugada de truco. En donde aparentemente va a haber una jugada counter con el corredor. Sin embargo, el corredor se frena y lanza un pase a este receptor que logra desmarcarse en la zona de anotación. Bueno, pues los trabajos de bloqueo son muy sencillos. Van hacia la izquierda, mientras que este guardia y este H-back salen en contraflujo, en counter. Hacia el lado contrario del flujo de la línea. Además, como distractor, este receptor se queda esperando un posible pase pantalla, una quick screen. Vamos a observar todas las jugadas. Es una jugada muy, muy bien diseñada y muy efectiva durante el juego de semifinal. Bueno, pues la jugada comienza. Y el par de jugadores salen a bloquear en campo abierto. Observen a toda la defensiva cómo fluye hacia el corredor, mientras que el corredor lanza el balón hacia la anotación. Vamos a verla del otro lado. Observen cómo fluye toda la defensiva, incluyendo los profundos. Y eso permite que este receptor termine desmarcado en la zona de anotación. Vamos a verla nuevamente. Y bueno, pues ahí la idea es atraer a toda la defensiva. Insisto, incluyendo hasta los profundos. El otro profundo, el profundo del lado izquierdo, ya no alcanza a hacer la cobertura. A este profundo me refiero. Ya no alcanza a hacer la cobertura. Y pues se queda en hombre a hombre el receptor con su córner y lo vence en zona de anotación. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este capítulo. Amigos, amigas, nos vemos la semana que entra. ¡Gracias! Gracias.